¡Suscríbete al canal! Bueno, este viernes de esta semana, ¿vale? Tenemos 3 días de valor, ¿vale? 3-4, depende de cómo los contéis. Y luego desde el viernes hasta el martes, hasta el próximo reinicio, habrán triples puntos, triple valor en crisol. Recordad que también el estandarte de hierro cuenta para valor, os dan puntos cesos. Luego, por otra parte, la aurora, el evento, terminará la semana que viene, así que aprovechad para hornear los regalos que podáis, conseguir las recompensas que podáis o lo que sea que queréis de este evento, ¿vale? Luego, probablemente que después de este vídeo, después de este reinicio, veis un directo en Twitch jugando con suscriptores, ¿vale? Un directo navideño para celebrarlo un poco con vosotros y probablemente juguemos unas partidas privadas jugando juntos con y contra mí. Así que si os interesa, seguidme en Twitch, tenéis un link abajo en la descripción. También os avisaré por mis redes sociales, un pequeño vídeo por aquí, pero sí, creo que estará genial. Y para invitar a los suscriptores, porque es un poco lío tener que agregar a la gente, haré eventos en mi comunidad AlianzaGualdian, ¿vale? Así que si no me seguís ahí, id a la PS4, Comunidades, buscáis AlianzaGualdian y os unís sin problemas, ¿vale? Luego, cuando estéis directo, pues haré eventos ahí y desde ahí podréis uniros sin tener que agregaros. Así que, dicho eso, ahora sí, comencemos con el reinicio. Antes que nada, vamos a pasar por los contratos de Lord Sardin que todos y cada uno de ellos recompensan con equipamiento poderoso. Primero tenemos Portaluz, que requerirá 20 golpes finales con Super en el estandarte. Luego, en la zona, que requiere capturar 50 zonas en el estandarte de hierro. Luego, hierro en la sangre, que pide completar 15 partidas de estandarte. No tenéis que ganarlas, pero suerte para hacerlo. Luego tenemos Luce, que nos pide generar 50 orbes de luz en el estandarte. Y finalmente, victoria de hierro, que nos pedirá ganar 7 partidas en el estandarte de hierro. Así que, mucha suerte con ello y con las recompensas. Como veis, han traído la nueva armadura de la quinta temporada de la fragua del estandarte de hierro. Bastante guapa. Al menos, probablemente, me mola más que la del año pasado. Así que, ahí está eso. Bueno, año pasado. En unos días podremos decir eso, pero ya me entendéis. La temporada ha pasado. Y, dicho eso, continuemos con el reinicio. Y, bueno, ya sabéis, se va a quedar hasta el próximo martes. Ya que estamos aquí, de hecho, vamos a ir directamente a ADA. Vais a ver algunos cortes de edición aquí para no hacerlo muy largo el reinicio. Y vamos a pasar directamente a los nuevos moldes. O veis, para esta semana tenemos ni uno, ni dos, ni tres, sino tres moldes para arma. Tenemos molde de fusil automático. Este ya estuvo la primera semana. Luego tenemos el de la espada destructiva. Esto se supone, teóricamente, iba a ser forjado de otra manera, según algunas teorías que leí por ahí. Pero se ve que no, que tiene un molde. Y luego tenemos el molde del cañón de mano destructivo. Que supongo que será más chingo que el random que se obtiene en las fraguas. Luego, por otra parte, en cuanto a los contratos semanales, tenemos por la armería que nos pide completar cuatro contratos diarios. Y forjando el futuro, que nos pide completar, creo que un par de fraguas. Creo que son un par completas, es decir, bien hechas. Y esto es recompensa con el registro balístico para poder adquirir estos moldes de aquí. Dicho eso, continuemos con el reinicio. Y creo que vamos a pasar directamente a las actividades. Aprovechando que estamos en la torre, antes de movernos de aquí, vamos a ver lo que nos ha traído Hawthorne. Hawthorne, al nómada que está aquí al lado, y así vamos haciendo las cosas más rápidas, ligera. Como veis, los contratos semanales de Hawthorne son Ocasonal, que nos pide completar el asalto de Ocaso con compañeros de clan. Desde el fondo del pozo, que nos pide completar un tanto por ciento de actividades del pozo ciego nivel 2 o superior con compañeros de clan. Y finalmente, juntos resistiremos, que nos pide completar dos, bueno, perdón, ganar dos partidas de crisol con compañeros de clan. Así que suerte con ello. En cuanto a los desafíos de incursión semanal, tenemos Ritual de Invocación para Último Deseo y Una para Todas y Todas para Una para la nueva incursión de Armería Negra. Dicho eso, pasemos a lo del nómado. Y por cierto, esta semana en particular, no es que no han añadido ninguna fragua ni nueva actividad, a diferencia de las semanas anteriores. La próxima gran actividad que esperamos será lanzada ya el 8 de enero, que serán los Laboratorios Niobe, una semana después de que termine la Aurora. Bueno, hasta entonces, supongo que habrá alguna que otra cosilla, que pasa en Ciudad Onírica y tal, como siempre, os mantendrán informados de todo. Como el contrato semanal de esta semana de Gambito, tenemos Gajes del Oficio, que nos pide completar un tanto por ciento de puntos, ganando puntos, derrotando enemigos, guardianes o ingresando motas. Probablemente los guardianes y las motas pues vayan contando más. Así que, suerte con ello. Básicamente hay que jugar Gambito. Y antes de irnos de la torre, antes de pasar a actividades, a Petra, la araña y demás, vamos a echarle un rápido vistazo a los dos modificadores que nos haya traído hoy el armero. Y en cuanto a ver eso, como siempre, lo dejaremos para el final. Pero mejor grabarlo ahora porque, pese a que han recortado los viajes en consola, siguen siendo largos que te cagas. En fin, en cuanto a los modificadores de esta semana de Banshee 44, tenemos... Tenemos modificador de artillería que aumenta la velocidad de regeneración de granada, no está nada mal. Y luego especialización en jefes, que tampoco va nada mal. Obviamente en PV, ¿vale? Pero sí que se nota bastante si se lo ponéis a armas destructivas, entre otras, ¿vale? Así que ahí están esos. Y recordad que esos cambian todos los días, ¿vale? Esos no varían, como se dice, no varían semanalmente. Y por cierto, se me estaba olvidando de un personaje importante, Eva Levante. No sé por qué no he pasado por ella, está bien escondida y en el hangar. Vamos a pasar rápidamente por su contrato semanal y luego sí, vamos a ir a ver a Petra, el desafío semanal. Bueno, el ascendente semanal y el resto de actividades y recompensas que podemos obtener esta semana. Así que Eva, vamos a ver qué nos ha traído. Tengo la sensación de que va a ser exactamente igual porque no ha cambiado las anteriores semanas. Sí, simplemente nos pide hornear seis regalos, ni siquiera tenéis que entregarlos. Así que ahí está eso y obtendréis equipamiento poderoso. Así que aprovechadlo que esta es la última semana que podéis obtener una recompensa tan buena y tan fácil como esa. Y dicho eso, ahora sí, vamos a pasar con el resto de actividades. Bueno, yo voy a grabar lo de esto, Eververso, pero luego pasaremos, ¿vale? Ya está todo editado. En cuanto al desafío ascendente de esta semana, se encuentra en la Bahía de los Deseos Ahogados. Este es el sector perdido que encontráis justo en la zona de reaparición de Ciudadonérica. Solo hay uno, así que no hay pérdida, ¿vale? Es el primer sector perdido. Ahora os lo enseño en el mapa. Y el portal se encuentra justo aquí arriba, ¿vale? Para entrar, si no podéis de un salto, pues subís a esta roca, saltáis aquí y estáis dentro. No lo veis porque no traigo tintura esta semana y todo el pavo ir a buscarla mientras grabo, pero es exactamente ahí, no tendréis problemas. Y para que veáis el lugar exacto de dónde está, os lo voy a enseñar en el mapa en caso de que haya dudas. Pero sí, aquí, mira, en cuanto salís aquí en Bromas de Ivalinas, tiráis para atrás. Aquí está el sector perdido, entráis y bueno, exactamente el camino que he seguido. Así que suerte con ello y con las recompensas. En cuanto a Petra Bench, como veis, esta semana se encuentra aquí en el litoral. Y también, de nuevo, esta semana tenemos una misión de las que ya habíamos completado, pero debía traer un nuevo diálogo. Tenemos el mensajero roto. Luego tenemos guerra por la ciudad que pide completar 8 contratos diarios. Tenemos desafío ascendente que pide completar el desafío que os he comentado antes. Portal entre mundos que pide completar un tanto por ciento de actividades del pozo ciego. Ya veremos, bueno, es cierto, hay que esperar otro par de semanas para lo del oráculo. Con lo que pasó, la semana pasada se ha puesto muy interesante. Así que veamos si quizás en estas misiones, en estos nuevos diálogos, comentan algo sobre lo que ha ocurrido recientemente en Ciudad Onírica y lo que vimos en la cinemática que os comenté el otro día. Pero, dicho eso, continuemos con el reinicio. Luego, en cuanto a los contratos de la araña, al menos el de se busca de esta semana, tenemos el contrato Acorde Arcadio, que debe tener lugar en Nessus, por el mensaje que comentan. Así que suerte con ello y con las recompensas. Dicho eso, vamos a pasar directamente a las actividades donde esta semana en particular tenemos el punto crítico justo aquí, en Costas Enredadas. También, de nuevo, está la operación heroica, que hoy en particular es el bombardero loco. También podéis aprovechar para obtener el equipamiento exclusivo de varones, así que aprovechadlo, si eso. Así que suerte con ello y las recompensas. Por otra parte, también se han reiniciado las de Crisol. Obviamente, el juego de esta semana es Estandarte Hierro Control, 6 contra 6. Y en cuanto a los desafíos, tenemos el diario o semanal, que nos pide completar una o cinco partidas de Crisol. No tenéis que ganarlas, pero suerte para hacerlo. Y suerte con las recompensas también. En cuanto a Gambito, tenemos el diario o semanal, que nos pide completar una o tres partidas de Gambito. Suerte para que sean victorias. En cuanto a Vanguardia, pasando las misiones de historia diarias, tenemos seis de K6. Tenemos Bucling, Prueba Mortal, Peregrinaje y Recuperación Extraterrestre. Luego, por otra parte, recordad que hay que completar tres de estas para completar el desafío semanal. Tenemos los asaltos de vanguardia, con el desafío diario, que pide completar uno. O el semanal, que pide tres asaltos, usando una subclase con el mismo elemento de luz que un compañero de equipo. Suerte con ello y las recompensas. Así en cuanto a casos, esta semana tenemos celador de la nada, el piramidión y el cubil hueco. Así que suerte para que obtengáis esas recompensas que andáis buscando. Y para los que no lo sepáis, cada o caso que completéis, cada vez que lo hagáis sin obtener la recompensa exclusiva, pues tendréis más oportunidades de obtenerla la siguiente vez que lo completéis. Luego, en cuanto a otros semanales, tenemos el de Ada, que nos pide completar dos moldes de arma forjados. Y recordad que es armadura destructiva en particular. Luego tenemos el de Eva Levante. Ah, perdón, el de Hawthorne antes. Tenemos recompensas de clan, que nos pide conseguir 5000 puntos de experiencia con contratos de clan. Luego el de Ikora, que nos pide completar 20 contratos de cualquier tipo. Y en cuanto al Eva Levante, es tiempo de dar. Nos pide entregar 12 regalos. Así que suerte con ello y las recompensas. Y creo que dicho eso, ya hemos pasado por todos los desafíos. Recordad también los contratos del estandarte y hielo que os he comentado al principio. Así que, pues a otra cosa. Y en cuanto a Eververso, vamos a ver quién nos ha traído esta semana, esta última semana de Aurora. Y también, por otra parte, lo que nos ha traído en general. Tenemos baile de consuelo, la nave exótica lejos de casa, la carcasa exótica norte verdadero. Luego, estas no son tan importantes, pero ¡ey! Tenemos el casco para cualquiera de las clases, si aún nos falta. Guanteletes para cualquiera de las clases también, por 800 y 1200 el casco. Tenemos, bueno, los paquetes y shaders no nos importan tanto. Pasemos. Aquí tenemos el gesto baile explosivo, comillas en el aire. Esta es parra exótica que está impresionante, crematoria. Es la que uso y, bueno, la que suelo usar. En plan, es de las más guapas, a mi parecer, las más distintas. Luego, por otra parte, tenemos skip... Bueno, estas, ¿por qué mencionarlas? Vamos a pasar rápidamente, ¿vale? Si queréis leer el nombre, si es alguna que os falta o lo que sea. Tenemos los guanteletes también, para cualquiera de las clases. Depende de la clase con la que entréis. Tenemos, de una vez por todas, que es el ornamento para el sniper riesgo temido. Tenemos el ornamento para palabra de quemador celesto. Cuidado con la legión roja. Estos efectos, shaders... Ah, bueno, esto no es tan importante. Pero algo que me había fijado, y por cierto, no os olvidéis coger este contrato para la matriz prismática. Cosa que miraremos ahora. Pero en cuanto a bandos, tenemos el paquete gesto de hierro, que trae el gesto saludo de los señores. Este, ¿cuánto cuesta? Así que, sí, cuesta lo mismo, me parece, que lo que costaba antes. A mi parecer es caro, es decir, yo no compro estas cosas, pero bueno, ahí lo tenéis, ¿vale? Y luego, en cuanto a la matriz prismática, esta semana tenemos charlemos. Espero que me toque este, está bastante divertido el gesto de este, echámosle un vistazo. Supongo que lo habréis visto, pero... Ey, ahí está. Está chill, pero muchas veces tienes que sentarte a hablar con la escuadra y ese cun. En cuanto a diseños, tenemos encrucijada en rige... Oh, eso es cierto, no tengo el cazador, pero... Tiene buena pinta de ese ornamento. Luego tenemos el ornamento máscara simétrica. O no, perdón, el casco, casco, para hechicero además. Estos sí que no cambian. Tenemos casco hechicero, botas de titán, el ornamento visita inesperada para relación a distancia. Tenemos el colibrí expande el cielo. Bueno, estas no son tan importantes, así que ahí está eso. Y el gesto celebración descarada. Y dicho eso, ya hemos pasado por todo el reverso, todas las actividades, recompensas, noticias. Así que no me queda nada más que deciros que estad atentos al directo, ¿vale? Que será poco después de este vídeo, si estáis viéndolo, pues, recientemente. Estad atentos y ya habrán más directos también, así que seguidme igualmente. Y dicho eso, feliz Navidad, felices fiestas. Espero que os estéis pasando bien. Espero que os haya gustado el vídeo. Que tengáis un muy buen día. Suscribiros si no lo estáis. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. 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 Adiós.